ACM, al compás del mundo. Trabajo rutinario de la fiscalía. ¿Cómo es así rutinario, maitrago? ¿Qué se busca? Buscamos irregularidad en los celulares. ¿Irregularidad? Efectivamente. El email, el registro, el control que deben llevar las tiendas en relación a la activación de celulares, la reparación, la venta, distribución, en fin. Sabemos que la delincuencia está arropando este país. Magistrado, ¿a qué se debe este allanamiento, señor? Magistrado, entonces, estos celulares, en el día de primer allanamiento, ¿qué se encontró? ¿Hubo irregularidad? ¿Hubo algo? En realidad le estamos dando las pautas a la tienda de lo que ellos deben de hacer, cómo deben de hacerlo, cómo deben de organizarse. Y obviamente, si encontramos alguna irregularidad, entonces vamos a actuar dentro del marco de la ley. ¿Por qué la revisión? ¿Por qué la revisión? Bueno, hay una campaña a nivel nacional, porque sabemos que muchos de los robos que se producen, pues, es primeramente con el fin de sustraer celulares a los ciudadanos, y nosotros, como miembros de esta institución, del Ministerio Público, pues, debemos dar la respuesta contundente. ¿Han encontrado algún indicio de...? Todavía nos reservamos esa información. Muy bien, gracias. Mira, real y efectivamente, yo creo que, más que un allanamiento, ellos nos visitaron de manera cordial. Miro nos ha hecho un trabajo de revisión, ¿verdad? Estamos claros que eso es algo que se está haciendo a nivel nacional, importantísimo, como lo vemos. Pero destacar que, contrario a lo que se ha estado diciendo, hemos recibido un trato realmente, como nosotros realmente esperábamos, que debía de todo. ACM, al compás del mundo.